Oímos historias todos los días. Crímenes violentos. Innumerables víctimas. Actos sin imaginación. Y nos planteamos qué mueve a una persona a cometer hechos tan atroces. Pero la cuestión no es qué les llevó a cometerlos. No lo pienses, no lo fijas. La cuestión es quién. Algo se acerca. ¿El qué? Es Bye Bye Man. Intenta entrar en nuestro interior. No pienses, no lo fijas. Nos obliga a hacer cosas. No pienses, no lo fijas. Cuanto más miedo tenemos, más poderoso se vuelve. No pienses, no lo fijas. Nunca digas su nombre. ¡Tenemos que ayudarles! ¡No, no! ¡Es una trampa! ¡Kate! No pienses, no! ¡Aaah! ¡Gracias!